La noche de este jueves 18 de agosto se registró un nuevo hecho sicarial en la ciudad de Buga. En esta ocasión un joven identificado como Anderson Bermúdez Arango falleció luego de recibir varios impactos de arma de fuego. Sobre las 9 y 15 de la noche de este jueves 18 de agosto, un joven que se encontraba en la carrera novena entre calles 18 y 19 del barrio Fuenmayor fue asesinado de varios impactos de arma de fuego. El joven Anderson Bermúdez Arango, quien pese a ser trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas. Según testigos, el joven de 19 años se encontraba cerca de un establecimiento comercial de la zona cuando fue sorprendido por los sicarios que accionaron sus armas contra el hoy fallecido. Ante lo ocurrido, las autoridades locales activaron los actos urgentes que permitirán dar claridad al acto sicarial que se registró la noche de este jueves en el barrio Fuenmayor de la Ciudad Señora.